En el barrio Las Granjas de la Comuna 10 al sur de Cali, la Administración Distrital continúa renovando vías con el programa Obras de Corazón, mejorando las condiciones de vida para los habitantes del sector. Cuestión de mantenimiento y beneficios, mucho, porque igual ya los carros ya no se perjudican tanto dentro de la parte mecánica, que era un problema fundamental y de gran problema. Y segundo, el beneficio ya con la pavimentación, pues ya la gente se ve que en los momentos de lluvia ya no se arman los charcos, los huecos en las vías. Por aquí ha quedado muy buena la estructura vial y gracias a Dios se dieron las cosas. Este momento viene con ganas aquí de laburar. Cerca de 100.100 millones de pesos, la inversión de la Administración del Alcalde, Jorge Iván Ospina, para mejorar la infraestructura vial de la Comuna 10. Más de 540.000 metros cuadrados de vías se transforman con las obras de corazón de la Alcaldía de Cali para mitigar el deterioro de la malla vial en la ciudad. Gracias. Gracias.